La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué va a pasar esta tarde en la reunión de la Junta del Barça? Lo lógico sería que algún anunciara que se va a su casa, ¿no? Que dimitiera por vergüenza a Torera, pero Bartomeu sabemos que se queda, seguro, ¿no? Está feliz en la presidencia. Se le ve contento al hombre, está encantado de haberse conocido. Incluso es capaz de abrazarse a Cruyff para mantenerse en la poltrona. Pero algo hay que hacer. Por respeto a los socios, tiene que convocar elecciones. No puede ser un ocupa en el palco, no. El Barça merece elegir su destino. Las elecciones son signo de democracia, de libertad, de valores. Si Rosel dimitió por su imputación en el caso Neymar, ahora le toca a toda la Junta Directiva. Si quieren, que esperen a junio, pero hasta ahí no les pedimos gran cosa, solo un poco de dignidad.